Digo que esta imagen, mi amor, alguien jovilei que le recordaba a la gente cuando va a dar palo, ¿te acuerdas? Como lo del 11 de julio, a mí también me recordó esa imagen, ¿no te recordó? Como la reminiscencia de cuando la gente salió con los bates en el 11 de julio, pero bueno, nada, solamente como un detalle, porque casi son de violento, los violentos son ellos, escuchemos. Los titulares no han sido en ningún momento, en ningún momento han sido en favor de ellos como ellos pensaban. Es verdad que ellos dijeron, vamos a poner a bajar a la gente dentro del estadio, vamos a llevar al Team Haceres para que se caigan a golpe con los protestantes, con los Team Cuba para que se forme. Y entonces los titulares, los cubanos, los cubanos, los cubanos no logran superar o los cubanos se unieron en un juego de béisbol más allá de la política. Les jodimos todos los titulares, les jodimos todos los planes, se los jodimos todos. Por eso es que necesitan inventar que si agredimos a no sé quién, que si agredimos a no sé cuánto, que si las mujeres y los niños pusimos el video, ponlo Sandy, porque no lo pusimos al aire, ponlo ahí para que la gente lo vea. Ahí viene mentiroso, ahí viene mentiroso. Como por aceptar el cartel, yo estoy seguro que fue por aceptar el cartel, porque cuando yo le estoy gritando a ellos con el cartel ahí, que está en la foto mía con la boca abierta, gritándoles. Él podía haber mirado la cara como hicieron los otros, pero como yo lo estaba mirando a los ojos, a él no le quedó más remedio que reaccionar. Me hizo así, me puso el puño, yo le toqué el puño y le dije, coge, llévalo esto a Despain, llévalo esto a mesa, llévalo para allá adentro. Él lo dejó, inicialmente lo dejó en el piso, yo le dije, llévalo, cobarde, llévalo y tíralo allá adentro para que lo vean y él lo llevó. Yo estoy seguro que esta es la disculpa que está dando a la dictadura, inventando todo esto. Mire aquí. Ah, ni modo, disfrutamos, disfrutamos el partido. Es que le metió un pie al pelotero, ¿entiendes? Le metió un perro, pie, ok, se paró ahí, lo intimidó, le miró a los ojos, le gritó, hijoputa, comunista, compresos políticos, libertad, mira, dale el papel, dale, y lo dejó en el piso, cobardes, cógelo, llévalo a España, cobardes, y lo tuvo que recoger, confundir, lo tuvo que recoger. Sí, claro, sí, claro, sí, mi amor, ¿qué te puedo decir, amor? Tú sabes, todo y es el mundo, y que digan lo que quieran, porque por ahí le dicen, no, porque usted, no me importa. Decía un señor llamado Pepe, honor a quien honor merece amor, punto. Ya, ¿entiendes? Honor a quien honor merece, ¿te explico? Sí, es así. Escuchemos más, porque vienen más. Oye, disfruten el partido, me disfrutaba el partido, mi gente, se perdió por un importe. Dependieron por un importe. Lo único que no puedo decir, de gente. ¿Qué papel hace amor? Tanto que hablan de, que si, paz y vida, que si, cada quien con su, cada quien con sus cosas. Bueno, me quedé porque tienen una interrupción aquí, me da tanto que hablan de, paz y vida, y que si no se quede, que si la libertad. Tanto que nos necesitan nosotros los jugadores, pero y la falta de respeto que estaban, los que estaban arriba en la grada tirándole cosas a las esposas, y a niños, y eso es la verdad, mierda. O sea, es mentira. Y los policía principalmente no hicieron, me iban a hablar de libertad, y hablan de libertad. ¿Qué cosa es eso, gente? Lo que quieras, mira, todo lo que tú quieras decir, te pate y vida, yo, mira, yo apoyo a todo el mundo, a este, para allá o para acá, yo no estoy en nada. Pero lo que sí tienen que respetar a la familia, a los jóvenes, hermanos. Vamos a ver, la última dinámica de la mañana. Tienen que respetar, espérate. Es una falta de respeto. Recuerda, recuerda que el problema es que yo tengo, mi mesa está acá. Sí, tú, yo sé, sé. La última dinámica de la mañana, señores, si usted piensa que este descarado es un mentiroso, vamos a poner corazones, y si usted piensa que de verdad se le dio golpe a niños y mujeres, ponga manito para arriba. Corazones, si usted piensa que este descarado es un mentiroso, porque ahí había, Ana, 30.000 teléfonos. Dios mío, así mismo, se hubiera salido por todos lados. Y eso, exacto, si eso hubiera pasado, estaría en la mesa redonda, en el noticiero de televisión, en todas las cuentas de todos los comunistas, en todos los Twitter, en todos los Facebook, en todas partes. Lo único que veríamos sería esa imagen. Estoy de acuerdo. Y no existe. Pero son tan mierderos, tan bajos, que entonces hacen esa acusación precisamente porque lo que no existe, tú no lo puedes demostrar. ¿Me explico? Sí, es cuando te acusas de cualquier... Fulano, ya luego la vas a en ver en tu caso. Fulano es pu. Dime, dime. Como tú, fulano es pu, qué sé yo, no la puedes comprobar. Fulano es... No lo puedes comprobar. Es lo que tú quieres decir, que tú siempre lo has dicho. O sea, lo que tú no hiciste, tú no la puedes probar. Por eso es que en este país, la justicia dice, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Usted no tiene que demostrar que usted es inocente. Cuando usted lo acusan, la persona que le acusa, por eso la información es un delito, tú tienes que demostrar cuál es tu acusación. Por eso es que tú, si yo te digo a ti, usted es una ladrona, yo tengo que sacar una prueba de lo que yo estoy diciendo, porque si no, es difamación y es delito. Tú no tienes cómo probar que tú no eres una ladrona. Ese no es tu trabajo, tú no tienes que probarlo. Por eso te digo que son muy bajos. Muy bajos. Tremendo, 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 tremendo. Vamos a ver más, un poquito más, un tim más. Ya. No respeto, metese con los niños. ¿Saben qué? Niño, niños. Mentira. Niños. Y tanto que hablan, lo comparten. Tanto que hablan, que compartieron. Le dijeron a Otahola que no, que es una paz y que una una protesta pacífica. Porque eso no lo pueden compartir. Que estaban cayendo a los niños. Tirándole cosas a los niños. Es una parte de respeto, lo que hicieron ahí. Eso es mentira. tanto que estaban hablando de política y cuántas cosas eso es una falta de respeto lo que hicieron golpeando niños arriba de hijos de jugadores con cosas que les aventaban es una parte de respeto entienden y lo comparten se lo dicen lo comparten para que él mismo hable de eso tanto que viven de demandita y cuántas cosas y cuántas pendejas de eso tienen que hablar hablar de eso porque otahola te dio el cartel y tú te viste acorralado y tuviste que es el mejor sonidista de el mundo mundial de tiempo de tiempo de tiempo es muy bueno mi querido luis te amamos también pero que te puedo decir mi respeto porque bueno nosotras bueno le encanta el cine le encanta radiovisual yo estoy un poquito de cine también en mi caso fotografía y sabemos lo que es el sonido dentro de cine en mi experiencia real en radio o sea el tipo de monstruo de hecho cuando al principio empieza empieza el fenómeno de álex que mucha gente no lo entendía yo me tomé el trabajo de traducir el fenómeno en despierta cuba porque la gente no podía comprender no estaba incluso la la los propios agentes de la dictadura diciendo no se mezcla la política con con el chisme no se me mezcla se me serio tú sabes rodilla estaba histérico y entonces había gente que decía pero no entiendo cómo tiene tanto éxito él se mezclaron muchas cosas y entre las cosas que son una parte fundamental son los borrachos hasta la línea y es viral como lo convierte en eso es viral es viral hasta la inactitud de giovanni además porque giovanni es el personaje detrás de la fachada que eso es algo que es muy pegadizo y muy y muy vital también tú me dijiste a mí tú me dijiste a mí una vez que que era como que el éxito bueno éxito radica muchas cosas pero recuerda que me dijiste que era como una mezcla de televisión con radio y precisamente porque luis viene de la radio y porque es muy bueno el dj es muy buen técnico de audio obviamente sonidista es muy buen sonidista normalmente la televisión no tiene ese efectos de sonido tan fuerte tan marcado eso viene de la radio que se expresa mucho con el sonido y se utiliza mucho el sonido para llamar la atención porque no tienes imagen para llamar la atención eso está bien o dar la intención porque cuando pone ahora de 10 y 9 que está diciendo no es sin decir palabras exacto entonces eso viene de la radio porque tú tienes que hablar expresar llamar la atención hacer muchas cosas con el sonido porque no tienes la imagen entonces suples esa falta con con el sonido y aquí tienes la imagen más ese trabajo de sonido impecable tú me lo dijiste yo recuerdo hace muchos años muchos años hablamos de eso claro que está pensando la persona que va maneando y va escuchando la el programa en la en el en el carro por ejemplo sabes que no puede estar mirando a álex que no está escuchando dice ya que no dice la que yo a mí es ala menos a menos ah